Buenas tardes a todos, soy Belén Aguirre, pertenezco al barrio que desde hoy estará con un beneficio más, La Luz en Avenida Mitre. Los que conocemos hace mucho el barrio sabemos que de a poco ha ido mejorando, pero ese de a poco es mucho para quienes vivimos en este barrio y lo sentimos propio. Hoy no podemos menos que agradecer de que nos tengan en cuenta para estas cuestiones. Estas mejoras. Nosotros en el barrio sí que sabemos cuánto cuestan estas cobras. Por eso apreciamos que con estas mejoras en el barrio no solo se gana en belleza, sino también en seguridad. La seguridad no solo es un policía más, es la luz, es el mejorado, es el cordón cuneta, es la proximidad al hospital con un acceso rápido al mismo. A mí me toca hoy agradecer, en nombre de los agradecidos, de que todos, de una o de otra manera hemos recibido los beneficios de un Estado presente. A algunos les puede molestar de que nos toquen a nosotros estos beneficios, pero no tenemos que tener menos derechos que nadie. Un agradecimiento especial al doctor Conachari, a su equipo, al que no le tuve que tocar el timbre cuando tuve en la mala, y de esto todo el barrio también se acuerda. Mis saludos a todos en este día especialmente. Feliz día para todos. Y esta avenida Mitre, que hoy motiva esta convocatoria, esta pequeña reunión, o esta reunión, tiene una inversión entre el cordón cuneta que hicimos, este consolidado, más la obra de iluminación que es lo último que se hizo, que se terminó de hacer, más el refuerzo que van a notar también de iluminación LED en esa rotonda, estamos cerca de 20 millones de pesos. Cuando los gobiernos piensan en la gente, aparecen todas estas cosas. ¿Y por qué digo estas y no esta nada más de la que estamos hablando? Porque de frente a ustedes, a mis espaldas, hay una postal del crecimiento que ha tenido la ciudad de Bedi y el distrito durante estos años. Hay una tanda de 200 viviendas, 200, y otra de 80 viviendas. 280 viviendas construidas por un Estado presente, como decía la vecina que recién hablaba. Por ejemplo, por supuesto, no solo un Estado municipal, también un Estado nacional presente. ¿Qué quiere decir presente? ¿Qué piensa la gente? Bien en criollo, bien sencillito, que mira para abajo, que prevé que laburando, haciendo sacrificio, muchos no van a llegar a ahorrar para tener una casa, y ahí hay que estar dándole una mano. ¿Qué pasó que dejó de haber casas nuevas u otras cosas? La plata se va en los intereses de la usura. Cuando un gobierno decide equivocadamente entregar los intereses de los argentinos, en este caso, a la usura internacional, se van a terminar muchas cosas. No hay escuelas, no hay casas, no hay vacunas, no hay universidades nuevas, no hay netbook, no hay jubilaciones nuevas, se pierde el empleo, se pierde la industria, se pierden muchísimas cosas. Pero vamos a reivindicar para hacer de este un mensaje esperanzador porque lo necesitamos. No vengo a hacer catarsis porque cada uno de ustedes lo vive y lo sufre en su casa, en su vida, en su familia, en su entorno, es tema en el trabajo, en el lugar que comparte con cualquiera. Che, ¿cuánto te vino de luz? ¿Cuánto te vino de gas? Si tenés gas de agua, de agua. No podés pagar el agua, no podés pagar la luz y el gas ya no podés pagar más. Ya no es un problema de que tenés unas cuotas. Te podríamos ayudar a sacar esas cuotas adelante, pero ya no tenés ingreso para tener el gas por el que tanto luchaste. ¿Y qué vas a hacer este invierno? ¿Qué vas a hacer? Si hasta la leña vale una fortuna. ¿Cómo vas a hacer para calefaccionarte? ¿Cómo van a ser los viejitos que viven de una jubilación que no le alcanza absolutamente para nada y que como me planteaban hace un rato, están dando la pelea pensando en si ver abogado, qué corno hacer para que le den un medicamento más porque el quinto medicamento ya es una misión imposible y te piden al certificado bucodental del bisabuelo para dártelo. Pero no se engañen, no es ignorancia, es donde están las prioridades. O se gobierna para adentro o se gobierna para afuera, o se gobierna para arriba o se gobierna para abajo y para todos. Quiero decirles que esas 280 viviendas de las que le hablé, que una obra del conducto de hormigón que se izaguea en el fondo de la ciudad pero termina sobre esta avenida y después gira hacia el campo de ustedes, Hugo. Ese conducto que también hicimos a valor de hoy deben ser 30 o 40 millones de pesos. Seguimos hablando de montañas de dinero. Y qué les parece si hablamos de la escuela técnica y qué les parece si hablamos del centro municipal de capacitación, centro universitario, que hoy también cumple una función social, 1.200 metros cubiertos nuevos a estrenar de lujo. Y qué les parece si hablamos de más cordón cuneta y más cloacas que ha habido en todo el sector de la ciudad. Y qué va a seguir habiendo, va a seguir habiendo. Mientras podamos seguir trabajando como deseamos, con la voluntad férrea que tenemos y con la buena administración que tenemos, vamos a seguir haciendo cosas. Pero lo que se ha hecho es impresionante. Ese SIC que está ahí paralizado, que se paró también a partir del cambio de gobierno, lo vamos a terminar con unos pesos que nos dieron absolutamente insuficientes, pero que los agarramos y vamos a poner el resto de dinero de la municipalidad y vamos a terminar ese SIC de este barrio para darle a la comunidad, no un edificio más, un lugar de múltiples actividades sociales, educativas, porque sí hacemos un enorme esfuerzo y debe ser uno de los poquísimos, si no el único municipio que aparte de tener la planta de personal de todos los empleados que cobran antes de fin de mes, desde hace 20 años, tenemos 5 cooperativas tirando a 6 que se mantienen sin ningún plan del gobierno, ni Argentina trabaja ni nada con la caja municipal y el esfuerzo de administración. El mismo esfuerzo que está haciendo crecer el hospital, el mismo esfuerzo que compra maquinaria y vehículos al contado y ambulancias, el mismo esfuerzo que nos hizo comprar o nos permitió comprar una residencia estudiantil de 5 plantas en el corazón de la ciudad de Junín, para que los hijos de mucha familia encuentren a través del estudio el camino del crecimiento y la dignidad. El mismo esfuerzo que tantas cosas, que nos permite otorgar casi 800 ayudas estudiantiles, que nos permite poner el pecho donde hay que ponerlo, sin importar si debería ser nación, provincia o quién corno debería ser, ahí estamos con la droga, con la prótesis, con el medicamento, con lo que haga falta en la medida de lo posible, que a la gente, a mucha gente, lo único que le queda hoy es el Estado municipal atrás para respaldarlo, porque no existe el Estado nacional y provincial, porque cuando voló una garrafa y puso en peligro, en grave peligro, la vida de un joven de nuestro pueblo, estuvimos como estamos siempre, como cuando hay un incendio, como cuando hay cualquier situación, ahí está, van todos, van todos, van los gauchitos, los chamulleros, los que van a llevar una cajita de tal cosa y le van a traer saludos de una gobernadora si hace falta, van a aparecer todas las caras, pero cuando hay que poner en serio, cuando hay que estar en serio a la par, sin buscar las cámaras ni los flashes de las fotos, estamos nosotros. Estos son perfiles de gobierno, porque la escuela técnica es para los jóvenes que quieran vincular la educación con lo laboral, es una obviedad, pero le estamos dando la oportunidad, de eso se trata, de dar oportunidades, no se trata de dar limosna ni mantener a nadie, se trata de dar oportunidades, de crecer y de vivir dignamente a todos y por supuesto muy especialmente a los jóvenes. El Centro Municipal de Capacitación, lo mismo, un centro universitario con aulas de tipo universitario, nuevo a estrenar, también es para los jóvenes. El hospital es el que no para de crecer y que va a seguir creciendo, porque ya les adelanto que va a haber novedades a corto plazo nuevamente sobre el hospital. O sea, nunca se agota la lucha por la salud, la lucha por la educación, la lucha por la seguridad, así que van a seguir teniendo, Dios mediante, buenas noticias sobre eso. Pero forma parte también de un perfil de gobierno que mira para el costado, que siente lo que siente el resto y que le duele lo que le pasa al resto. Pero no vamos a renunciar a eso por nada. Y hablo en plural también, porque les vuelvo a pedir lo que dije el otro día en una reunión, no se aferren a los nombres propios, aferrense a las ideas, a los proyectos, a los perfiles, a las miradas políticas y de gestión. Las personas pueden cambiar, o puede ser un equipo con distintos roles, pero lo que no tiene que cambiar es la mirada. No tiene que venir alguien a gobernar que esté pensando en su beneficio, que esté pensando en sumar otro cargo, otro sueldo, o mejorar su situación personal o familiar. No le sirve a la gente. No tengo nada personal con nadie, pero eso no le sirve a la gente. Eso no trae obras ni el resto de las cosas de las que estamos hablando. Tiene que ser gente que se preocupe por los demás. Tenemos que saber que estamos en un país difícil, en un momento difícil. Esa deuda de la que hablé va a exprimir hasta la última gota de sacrificio de los argentinos. Porque ha sido un error histórico, o ni siquiera un error, ha sido un proyecto nefasto para la sociedad argentina. Para redondear, le digo que hoy queda esta avenida con lo que ya estaba hecho y con la nueva iluminación LED. Que en pocos días, en cuestión de días nada más, a lo mejor menos de lo que pensamos, estamos viendo si llegamos al aniversario de Bedia, pero lo vamos a confirmar eso muy en breve. Estaremos inaugurando en Villa Quintero la plazoleta que le prometimos hace tiempo y que le debemos y que para nosotros decir algo y no tenerlo resuelto es una deuda no económica. El municipio no tiene un peso de deuda económica, pero son deudas de honor porque todavía creemos en la palabra y creemos que cuando se dice una cosa se debe cumplir porque eso forma parte del respeto al vecino. No somos chamulleros vende humo, vende slogan. Somos gente que intenta ser seria con aciertos y errores como todo ser humano, pero con la mejor intención. Así que estaremos inaugurando esa plazoleta. Vamos a inaugurar también toda la iluminación nueva de la obra del acceso a LED que ya se había hecho en la calle Yrigoyer hasta el fondo y se empalma con el acceso a todo LED iluminación a LED nueva que obviamente se conecta con la obra de seguridad vial monumental que ustedes ven cuando pasan camino a Junín por la ruta. Va a ocurrir lo propio en cuestión de días con el acceso Yrigoyen de esta ciudad y la avenida General Pinto también iluminación LED nueva ya prácticamente terminada. Va a ocurrir lo mismo un poco después con el acceso a Juan Bautista Alverde y la calle Libertad de la obra de seguridad vial maravillosa que se está haciendo en la ruta y que por la que luché 12 años por lo menos. ¿Vos sabés, Carlitos, de qué estamos hablando? Porque muchas veces hemos compartido la desazón de los vaivenes de esa obra pero ahora le sumamos iluminación LED de la ruta hasta el fondo de Alverde hasta el hogar de ancianos una maravilla y vamos a seguir haciendo cloaca y vamos a seguir haciendo cordón cuneta con estabilizado y vamos a comprar algún vehículo más seguramente una unidad cero kilómetros para la atención de la red vial como tiene que ser y muchas cosas más pero yo trabajo para los demás no pienso en la educación pensando en la de mi hijo no pienso en las obras pensando en mi familia pienso en los demás como tiene que ser si se interpreta cabalmente el verdadero sentido el verdadero espíritu de la política y de la cosa pública y desde ese lugar no me voy a apartar un centímetro pase lo que pase ni diga lo que digan porque es una forma de ver la política pero yo diría que por sobre todo es una forma de ver la vida no es fácil insisto pero aguanten aguanten muchas veces se le ha dicho al pueblo argentino que había que poner el hombro que había que ajustarse el cinturón que había que aguantar la crisis que había bueno es más fácil decirlo en los escritorios o en las tribunas que estar en la casa de cada uno de ustedes pero seamos fuertes porque debemos brindarle a los jóvenes y a los niños el ejemplo de no decaer ante estas coyunturas porque existe una vida distinta la vivimos la conocimos supimos que existe y la queremos recuperar y vamos a ir tras esa dignidad vamos a ir de nuevo por la recuperación de derechos no para hacer lo mismo para dejar atrás los errores que se cometieron para ser siempre superador para ser siempre más amplios más inteligentes y más generosos así que vamos por la dignidad de la gente y solamente se puede lograr recuperar un presente y un futuro mejor si reflexionamos todos y entendemos de que estamos hablando no esperemos el Mesías que cambie esto de la noche a la mañana así y Gracias por ver el video.